Hace falta un poco de movimiento así Hace falta un poco de entregarse a sentir Hace falta un poco de contacto hacia sí Y muy atentos lo que dice el cuerpo hoy Hace falta un poco de movimiento intensa Y no dejar de lado los que la pasan mal Hace falta un poco de energía hoy acá No estoy hablando de violencia sino atención Quería bueno que a alguno hoy deje de mentir Nos obligan a pensar que no debemos sentir Nos obligan a pensar que no nos queda otra opción Si interés se dirige a que no haya acción Estamos vivos hoy y yo no me olvido de vos Traición e injusticia es lo que reparten hoy Un cobano de mente me lo sacan yo no lo doy Veo que en tu cara como en la mía hay dolor Queremos verte, pararte y sufrir Queremos verte intensa y feliz Queremos verte, pararte y sufrir Queremos verte intensa y feliz Queremos verte, pararte y feliz Queremos verte, pararte y feliz Hace falta un poco de movimiento así Hace falta un poco de entregarse a sentir Hace falta un poco de contacto hacia sí Y muy atentos lo que dice el cuerpo hoy Hace falta un poco de movimiento intensa Y no dejar de lado no es que la pasara mal Hace falta un poco de energía hoy acá No estoy hablando de violencia sino atención Para estar viendo necesito aislarme del mundo Trato de nadar en un nivel más profundo Nadie que conozco es el modelo hoy acá Todos vivimos en un mundo más bien real En Argentina yo sé que se vibra Mucha música dentro de nuestras almas Y este tiempo tan difícil Hay que sobrellevarlo con mucha calma Hace falta un poco de movimiento así Hace falta un poco de entregarse a sentir Hace falta un poco de contacto hacia sí Y muy atentos lo que dice el cuerpo hoy Queremos verte, pararte y sufrir Queremos verte intensa y feliz Queremos verte, pararte y sufrir Queremos verte intensa y feliz Queremos fuerte, pararte y feliz Hace falta un poco de movimiento así Hace falta un poco de entregarse a ser Hace falta un poco de contagiarse así Y muy atento hasta que dicen por poco Hace falta Parar de sufrir Tanto hace falta Parar de sufrir Oh, in a dance and style Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Tanto hace falta Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video.